ok podemos continuar hay un problema y ese problema tiene que ver con la descripción aparentemente digo ejecutaré nuevamente o vaya dice que no encuentra dll, load, fail, while import, seqlite3 dice que el módulo no lo encuentra porque si es nativo de python a ver entremos aquí python escribamos import seqlite3 lo escribe mal seqlite3 vaya hay un problema entonces en esta computadora estoy trabajando en una computadora distinta a la del vídeo anterior del vídeo 34 listo voy a pegar aquí el mensaje presiono enter para enviar la solicitud a chat gpt el error import error dll load fail while importing hay que reinstalar python usa un entorno virtual será el entorno virtual lo que esté fallando dice instala seqlite manualmente a ver qué pasa si abrimos por aquí una terminal y le escribimos ese comando ay seqlite esperemos un segundo mientras que se completa esa instalación encounter error while trying to install ay seqlite manualmente a ver qué pasa si abrimos por aquí el error originate pronunciado proxet is likely not a problem with speed vaya pero en qué momento esto empezó a fallar será por la instalación de algún paquete cuál versión de python está en esta computadora la 3.9.12 permítanme esto también sería un vídeo como tipo paréntesis es un problema únicamente de esta computadora voy a buscar acá por python 3.8 a ver qué encuentra nada python 3 python 3.8.10 hay una versión a ver a ver voy a instalar esta esperemos que se ejecute el instalador ojalá funcione dice que se ha instalado correctamente si abrimos una nueva terminal el cmd esta ventana la acabo de abrir python a ver si nos cambia de pronto la variable de entorno no dije 3.9 verificare en el a través del explorador de archivos a ver si hay un cambio por aquí a ver a ver tan 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 disco c python python 3.8 listo listo me ubicaré en esta ruta cd tan y escribamos .exe versión a ver si nos da la 3.8.10 ahora ejecutamos python decimos import second light tree import second light tree parece que todo bien no hay problema ok entonces hagamos lo siguiente para no complicarnos nosotros ya tenemos este ambiente virtual en una ruta la ruta que esta aquí va a ir atrás ir atrás es esta carpeta y vayamos a visual studio code cerramos estas terminales y no nos funciona python 3.8 utilizamos 3.11 es un problema local o sea es en esta computadora es únicamente en esta computadora donde esta ocurriendo el caso estoy enfrentándome a un eventual digamos el problema que sucede a la hora de programar aplicaciones listo entonces ok vayamos al explorador de archivos y borramos esta carpeta que es básicamente el ambiente virtual tan 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 a ver no lo puede eliminar hay otro proceso que lo está utilizando a ver de pronto sea por aquí una ventana de terminal el actor actor títulos libros cerraré esto insisto a ver retry que que es lo que no deja borrar esto mmm donde se puede estar utilizando ese intérprete aquí no es porque es una ruta distinta bueno y si tuviera que ver algo visual studio code cerraré ahí eh listo creo que con eso a ver ahora si borremos eh la carpeta extractor títulos libro perfecto perfecto salimos de aquí perfecto tengamos en cuenta esa ruta entonces mmm listo a ver desplacémonos a esta carpeta en donde va a estar contenido el ambiente virtual ya y ahora con la ruta de python python.exe menos m virtual environment y el nombre del ambiente virtual extractor títulos libros separado por guiones al piso ahí lo está recreando perfecto copiamos la ruta eh abrimos visual studio code visual studio code vamos de nuevo mmm abriré la carpeta en donde está el proyecto es este ahí está el código listo entonces el ambiente virtual sigue siendo el mismo pero con python 3.8 o sea el nombre quiero decir es el mismo pero con python 3.8 ok que hacemos eh a ver digamos le yes que se ejecute este script para que active el ambiente virtual limpiamos pantalla aquí está activo vale escribamos pif install menos r requirement punto txt y empieza a instalar todas las dependencias que están aquí ya perfecto entonces ahora sí intentemos ejecutar el script python main.py eh a ver por aquí activa la ventana del navegador perfecto navega a chat punto openai va a intentar realizar el login lo mismo de siempre verdad para no estar diciendo lo mismo oh fallo este es el mensaje de error que habíamos recibido entonces lo copiaré de y nos va nos dirigimos a chat GPT ok eh selenium tan 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 el error que estás viendo el que se indica ahí el que se describe indica que estás intentando utilizar un carácter que está por fuera del plano multilingüe básico basic multilingüe por sus siglas en inglés de unicode con chrome driver el plano multilingüe básico es el primer plano de caracteres unicode que incluye caracteres del de este rango los caracteres fuera de este rango son parte de otros planos de unicode y requiere una representación de subrogado en UTF16 es como básicamente un derivado ehh dice evitar caracteres fuera del bmp actualiza el chrome estas son posibles ehh soluciones acá nos dicen que utilicemos ehh firefox entonces ehh intentemos por este mecanismo antes realizaré un commit ehh ajustes para ejecución de prueba dejemos genéricamente ese commit y ahora copiaré ehh a ver creo que basta con copiar únicamente esta función la que dice generar driver a ver y me dirijo a chat GPT aquí lo voy a decir ayúdame a adaptar esta función para que trabaje funcione con ehh firefox encerremos aquí el código tan 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 muchas gracias de antemano ahí va esperemos a que genere la solución tan 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 y asegúrate de tener el que echo driver entonces sí sencillamente cambiar ahí esta linea perfecto perfecto entonces ehhfrom a ver sustituimos e intentemos ehhh la solución a ver que paso tiene que abrir firefox Listo, aquí abrió Firefox en modo marioneta Encuentra el elemento Login Ya sabemos este discurso ¿Qué pasó? Hmm, clic, 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 no lo encontró, algo pasó este botón El botón es este Busquemos Son dos botones, ¿dónde está fallando? Aquí Será que démosle un poquito de espera ahí Yo sospecho que puede ser ese el problema Cerramos acá Ahí solamente esperamos Ok Ya va a intentar pegar Oh, parece que sí Listo, no encontró Y ahora Tan, hubo un error Hubo un error Porque en la línea 260 Esto retorno None A ver 269 260 Vayamos a la función hacer prompt listo, seguramente encuentra esto return none, esto es también un try pero acá no nos dice exactamente dos sesenta y nueve, dos sesenta pero lo que yo quiero es que se retorne lo colapsaré también será que el problema es aquí, que no encuentra este elemento, a ver falló el falló al encontrar txt2x1, a es uno, sí y el mensaje, ok tan 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 tan, para saber dónde es que está fallando eso resulta útil, pero hasta ahí vamos bien, observemos que si está tolerando estos estos que caracteres especiales de unicode perfecto tan 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 entonces qué hacemos, queremos saber dónde está fallando, vamos de nuevo abre otra ventana, aquí básicamente lo que debemos hacer es esperar listo ok, ahí va esperemos que pegue el mensaje ahí, ahí no va a encontrar nada pero nos sigue generando el problema a ver, no se puede, no lo encontró o sea, no está encontrando ese a ver ese elemento y si trabajáramos con este botón que dice stop regenerating no lo alcanzo a seleccionar obras completas en el texto proporcionado, los títulos de libros obras completas implícitamente mencionado en el contexto de Platón y la creación de la academia vaya se puede insistir varias veces o sea, como mecanismo podría ser replicar varias veces el prompt a ver qué encuentra digamos que uno puede dar un chance de cinco intentos ok listo entonces qué podemos hacer para detectar este botón es el mismo el 2x1 más todavía como sugerencias básicamente genera genera a ver aquí qué le puedo escribir genera hasta 20 tablas con SQL mientras que ocurre eso bing poxel 3x no aquí es este el botón este botón cuantas veces aparece una podríamos jugar con ese botón que mientras que esté activo para cambiar acá un poco la regla entonces cuando no encuentre a ver busca el el botón con clases bueno hay un problema con con copilot reiniciaré Visual Studio Code tan 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 listo a ver hay pendientes extensiones de ser actualizadas no así pero no tiene que hacer clic sencillamente que lo encuentre cuando no lo encuentre entonces que termine para que realice el resto de operaciones break pero él debería seguir en ejecución tan 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 para que salga de este ciclo este output vale entonces a ver si activa el ambiente virtual si lo activa aunque tiene hay unos errores a veces tiene un comportamiento raro powershell python main.py y un commit aquí que diga buscando botón de generate de chat gpd aquí está en ejecución tan para pegar ahí tan ahí ahí ya genera problema 272 263 resultado hacer prompt y ahí este error a ver tan 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 fallo al encontrar text given es inválida dice que es inválida a ver yo creo que dejaré hasta aquí para que no no se extienda más el vídeo e intentaremos en el siguiente vídeo ahí con calma con calma ok hasta la próxima no se me en el siguiente